Estas imágenes que hay en este momento son las fotografías de dos astronautas que van a hacer historia en la carrera espacial, en las misiones espaciales incluyendo de Estados Unidos desde Rusia, incluyendo la ESA, incluyendo la NASA. El del lado izquierdo, su nombre es Scott Kelly, él es un astronauta de Estados Unidos, y el del lado derecho, el hombre que está alto, el alto, es Mikhail Konienko, que es de Rusia. Buenas noches, ¿cómo están? Esto transmitimos desde Houston, son las 9 de la noche, con 15 minutos en la hora centro, hoy es viernes 27 de marzo del 2015. La razón por la que les muestro este video es porque el día de hoy, hace unas 3 o 4 horas, fue lanzada una misión a nueva, la misión número 43 al espacio, a la Estación Espacial Internacional. En este momento están mirando como ya se están despidiendo de los astronautas, y les voy a mostrar en breve algo. Aquí voy a poner la imagen. Este es el astronauta de Estados Unidos, este es de Rusia. Estos dos astronautas van a pasar un año en la Estación Espacial Internacional. Por lo regular, las misiones a la Estación Espacial Internacional duran de 4 a 3 meses, 4 hasta 6 meses máximo. Pero en esta ocasión es especial porque estos dos astronautas van a permanecer en esta estación por un año. La razón por la que se manda a estos astronautas por un año es para estudiar el comportamiento humano en periodos largos en el espacio. En unos momentos más van a mirar como el cohete es lanzado. Este lanzamiento fue en Rusia. Esta es una de las partes más importantes, más bellísimas de cualquier lanzamiento de cohetes. En este momento, esta parte que ven aquí, ustedes pueden estar a 3 o 4 kilómetros de distancia, y se siente una ola de calor demasiado poderosa, demasiado fuerte, y aparte el sonido que hacen estos motores al despegar este cohete, es impresionante. Créamelo, si ustedes miran este video es porque les gustan las cosas del espacio. Es impresionante, es una de las cosas más, una experiencia hermosa. Si tienen ustedes la oportunidad de estar en un lanzamiento. Yo estuve una vez en una ocasión y fue algo muy bello. Esta es parte de las grabaciones anteriores que le hicieron al astronauta Scott Kelly en sus preparaciones para esta misión. Por cierto, este astronauta es gemelo. Él tiene un hermano de la misma edad y los dos son muy parecidos. Este es otro de los experimentos también que van a hacer. Tal vez ustedes sepan, siempre existe una conexión un poco más cercana cuando hay gemelos o hermanos o hermanas nacidos en el mismo día. Siempre hay una pequeña conexión, un poquito diferente. Tal vez algunos de ustedes sepan de qué hablo. ¿Por qué razón se está haciendo este tipo de misiones? Les voy a explicar algo bien breve. Voy a tratar de ser breve en esta explicación. No empezó todo aquí, pero estos fueron los pasos que se dieron en una misión que está planeada para el futuro. Finalmente va a ser colonizar Marte. Y no solamente Marte. Les voy a mostrar un video en el que van a mirar algo muy interesante. Ustedes se acuerdan de la misión Rosetta. Se envió, tardó 10 años. Pero al final, el satélite pudo llegar a este cometa que ven aquí en este momento. Y pudo orbitarlo por varios tiempos, bastante tiempo. Tuvo acercamientos importantes. Le tomó fotografías de alta definición. Ya las han mirado ustedes. También hizo aterrizar un pequeño Lander. Un rover pequeño. Lamentablemente no fue un éxito. Pero aún así lo lograron. Lograron aterrizarlo. Este fue nada más un pequeño paso a una serie de pasos que se están planeando antes de mandar a colonizar el planeta Marte. El siguiente paso, o es cuando empieza la parte sumamente importante e interesante de esto, es esto. Se va a mandar un satélite. Es este que ustedes están viendo en este momento. Ese satélite se va a mandar al cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Una vez que llegue ahí, desde este momento ya se tiene designado un par de asteroides que podrían, son candidatos a ser atrapados. A eso se le llama lazo. Ustedes están viendo una animación de computadora. Y esto es lo que se planea hacer. Una vez que se mande este satélite, va a acercarse al asteroide hasta alcanzar la misma velocidad y va a orbitarlo. Y va a tener el movimiento del satélite va a ser igual al del asteroide hasta el punto de lanzarlo o atraparlo, como ven ustedes aquí. Una vez que tenga el asteroide atrapado, el satélite se va a regresar y se va a dirigir hacia la luna. Esta es una misión de veras, parece descabellada, parece increíble, pero es plausible hacer. Esto es posible que se pueda lograr algo así. Pero este es uno de los pasos, esta es la razón, todo está empezando por esto, ya están empezando los pasos a dar desde ahorita. Ahora, una vez que ya se haya traído ese asteroide hacia la luna, me refiero a que va a ser traído y va a ser puesto en la órbita lunar. Hagan de cuenta que la luna va a tener su propio satélite. Una vez que esté llevando a cabo esto, ustedes se han de acordar de un video que hice hace tiempo donde explicaba sobre esta nueva nave espacial que se llama Orión. Esta Orión va a ser lanzada hacia la luna y va a llevar astronautas. Y una vez que sea lanzada la luna y va a tener que utilizar la misma gravedad de la luna para reimpulsarse y darse vuelta unas veces. El Orión se va a conectar con este satélite que ya viajó desde hace tiempo, ya se acercó a la luna que trae consigo mismo el asteroide que atrapó. Y se van a conectar el satélite con la nave espacial Orión. Eso es lo que está viendo también en este momento. Es una animación hecho a computadora para darte una idea de cómo se planea hacer esta misión. Una vez que suceda esto, Orión junto con este satélite van a seguir orbitando la luna. Quiere decir que le siguen dando vuelta a la luna. Una vez que pase esto, dos astronautas van a salir de Orión y se van a dirigir a mirar a este asteroide. Y van a llevar a cabo unos experimentos ahí, perforar, quitar pedazos y al final se planea que regresen a la Tierra con ejemplos de este asteroide. En corto, una vez que se tenga ya la experiencia que se necesita para un tipo de aterrizaje de este modo, aterrizar en un asteroide. Es algo, es una misión muy grande, muy, muy, muy grande la verdad. Una vez que suceda esto y que se termine de hacer estas cosas, a la tripulación de Orión, los astronautas van a regresar a la Tierra. Una vez que regresen a la Tierra, este asteroide va a quedar orbitando la luna. Y eventualmente, con el paso de unos cuantos años, cientos de años, este asteroide se piensa que va a ser jalado hacia la luna debido a la gravedad. Y al final se va a venir estrellando la luna. Así que este asteroide nomás va a estar un cuanto tiempo nada más. La misión va a durar unos nueve días en total. Y otra vez, usando la misma gravedad de la luna, Orión va a regresar otra vez a la Tierra junto con ejemplos, muestras y algunos cuantos experimentos que le hayan hecho a este asteroide. Ahora, después de esta misión, después de que haya terminado o cumplido esta misión, se va a lanzar esta que le llaman una nave espacial, o sea, como un UFO, un OVNI. Es esta nave que ven aquí. Ya fueron hechos bastantes tipos de exámenes que se han pasado y hasta el momento todo ha salido bien. Pero se piensa mandar esta nave espacial a Marte antes de mandar seres humanos. La razón es de que ésta se va a encargar de mandar víveres y los va a ir dejando poco a poco en dos, tres misiones, dejando víveres. Y al final se piensa mandar dos, tres astronautas, cuatro astronautas ateresando a Marte y tienen que ateresar cerca de donde estén estos víveres ya depositados. Y de ahí empieza la tarea de ellos de hacer una pequeña colonia humana en Marte. Después de eso, aproximadamente para el 2024-2025 es cuando se piensa mandar a los primeros astronautas al planeta Marte. Se piensa utilizar la misma nave, Orion, de la que he estado haciendo unos cuantos videos en el pasado. Esta más o menos es una ilustración, una imagen, también una animación basada a computadora donde se muestra cómo sería este aterrizaje en el planeta rojo. Aproximadamente tomaría unos 7-8 meses una misión como ésta. Ya para este momento, créanlo o no, pero ya voy a hacer un video donde voy a explicar con más detalle este tema. Pero ya para este momento existen varios astronautas que están entrenando para esta misión. Incluyendo una joven de unos 17 años que se piensa ser una de las primeras astronautas que estará pisando el planeta Marte. Repito, esto más o menos se piensa hacer como para el 2024. Ya para los 2030 ya habrá una colonia en Marte. Les voy a mostrar una información que ya la publiqué una vez. En el 2012 yo tuve la oportunidad de ir a un lanzamiento en Florida. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de conocer en persona al administrador de NASA, Charles Bolden. Le hice un par de preguntas y unas respuestas que me dió fueron muy sorprendentes. Pero en esta ocasión ya me había enterado en el 2012 de que no nada más se planea colonizar Marte, también se hace planes para colonizar la Luna. Esta era la Deputy, la segunda en comando. Ella ya no trabaja más para NASA, pero también tuvimos la oportunidad de conocerla en persona. Estas fotografías las tomé yo desde en esta ocasión. Este es un lugar donde ensamblan vehículos espaciales. Aquí entraba por ejemplo el transbordador espacial y los cohetes. Es demasiado alto, es un lugar demasiado alto. Muy grande adentro. Unas imágenes más de cerca de este edificio. Nada más para que se den una idea de lo grande que está. Aquí están los automóviles estacionados más o menos en las orillas, en frente del edificio. Y imagínense que tan grande, es enorme. Esta es la nave espacial que le llaman a SpaceX. SpaceX es la compañía, este es el Dragon, una nave llamada Dragon o apodada Dragon. Este, el cohete es un Falcon 9. Esta fue la primera vez que una compañía privada mandaba víveres o reabastecía de víveres a la Estación Espacial Internacional. Fue todo un éxito. A partir de aquí empezó a hacerse ya este plan. Debido a los recortes que NASA ha tenido y debido a la poca cantidad de dinero que cuenta, se empezó a contratar compañías privadas. Y esta fue una de ellas, SpaceX. Tuve la oportunidad de conocer también al presidente, es una mujer. El nombre es Wayne Shutwell. Ella es el presidente de la compañía SpaceX que tiene sus bases en California. Esta fue una noche ya cuando había terminado la misión. El despegue había sido el lanzamiento, había sido un éxito. Y había sido ya acoplada esta Dragon con la Estación Espacial Internacional. Como un portavoz de NASA, era una persona que me dio bastantes, me enseñó bastantes cosas que no sabía. Y me dio la oportunidad de aprender unas cosas que no sabía sobre NASA. Fueron personas muy, muy educadas y muy a la altura. O sea, no contestan preguntas, que hagas, que sean importantes, ¿verdad? Que sean preguntas que tengan que ver con el tema o el caso, que venga el caso. Les voy a mostrar en breve ahora parte de la entrevista y las preguntas que le hice a Charles Bolden. Aquí le estaba yo preguntando si había otras compañías más que habían tenido la oportunidad de ser contratadas por NASA para esta primera misión. Y me dijo que sí, que había más compañías. Estaba Boeing, estaba Bigelot. Habían otras, pero por alguna razón fue escogida SpaceX. En esta siguiente parte le pregunté si era posible que NASA fuera la única organización que hiciera misiones al espacio. O que si, así como SpaceX en este momento estaba en sus primeros pasos, que en este caso estaba siendo utilizada por NASA para mandar víveres a la estación espacial. Le pregunté si era posible que compañía como SpaceX se independizara totalmente de NASA e hiciera sus propias misiones al espacio. Esta es la pregunta que le estoy haciendo en esta ocasión. Voy a cortar rápido esto. La respuesta que me dio fue que sí. Que ya están haciendo planes, ya están haciendo algunos... SpaceX tiene algunas cosas que hace independientemente de NASA. Como ella, pues empezaron ellos con sistemas de comunicación, satélites de comunicación. Así empezó SpaceX. Pero su respuesta fue que sí. Que sí es posible que... Organizaciones privadas puedan tener su forma. La única cosa que sí explicó es esto. Debido a todos los años de experiencia que tiene NASA en el espacio, es mucho más probable y es mucho más... Pues sería más óptimo que compañías que quisieran interesarse en la conquista del espacio lo hicieran por medio de NASA, por medio de consultarlos, preguntarlos. Y eso sí es cierto. Acuérdense del dicho que dice, más vale el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Quieren decir que la experiencia que tiene NASA no puede ser pasada por alto en cuanto a este tipo de misiones. En esta parte me hizo una broma. Me dijo él, pensé que me ibas a preguntar si compañías de construcción... Yo trabajo en aire acondicionado. Es una compañía de construcción que tengo aquí en Houston. Y me dijo, me dice, yo pensé que me ibas a preguntar si tu compañía podía construir en Marte. Y la respuesta es que sí. Y en este momento me empieza a comentar de que NASA con otras organizaciones más que trabajan entre sí mismos, ellos estaban pensando también en planes de colonizar la Luna, colonizar Marte. Déjame pararle aquí el video. En esta pequeña parte, escúchenla bien lo que dice. Mira. Dice que algunos de los compañeros que tienen ellos contratos están hablando sobre una colonia lunar. Y fíjense, es bien interesante lo que dice. Les voy a sintetizar esto. Hay muchas universidades y algunos científicos en España y en Colombia que usando el terreno, los ejemplos de muestras lunares de tierra, no tierra, perdón, de muestras lunares de polvo que se trajeron cuando se fue la Luna de las últimas veces, se empezaron a modificar genéticamente, se empezaron a usar microbios que existen en el espacio y esa es una de las carreras que él me dijo en esta ocasión que era muy importante a seguir, algo que se llama astrobiología, que es el estudio de animales de microbios que están fuera de la Tierra. La razón es porque en base a estos ejemplos lunares y en base a los microorganismos que se encuentran en estos ejemplos lunares muy pequeños, ellos pudieron, lograron hacer o construir cemento artificial que estaba comentándome que es muy muy bueno, que sí es fuerte, que se podría utilizar y también me comentó que se hizo carne artificial, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas, no vayan a imaginar que estamos hablando de algo grande, pero con comida artificial también fue posible hacerse, así es que la razón por la que estaban buscando este tipo de, de hecho el robot Curiosity, que fue lanzado a Marte, parece que en el 2012, esa es una de las misiones importantes que tiene, de buscar presencia de microbios en el terreno marciano, debido a que una vez que se encuentre eso ahí, ya no va a ser necesario de llevar desde la Tierra diferente tipo de material para hacer las colonias en Marte, o en este caso la luna. Eso es lo que estaba comentando en esta ocasión. Fue una muy buena experiencia en esta ocasión, repito, fue parece que fue el 7 de octubre del 2012 cuando tuve esta oportunidad, voy a hacer un video con un poco más de tiempo, en donde les voy a explicar con más detalles, ahorita les acabo de dar una amplia visión sobre el suceso, sobre el éxito que tuvo la misión que fue lanzada hoy a la Estación Espacial Internacional, Estación Espacial Internacional, en donde hay dos astronautas que van ahí, que van a pasar un año a bordo en el espacio, y esto es para investigar, para hacer unos exámenes, para ver cómo se comporta el cuerpo humano en un año fuera de la Tierra, es nada más como un pequeño examen, que existen todavía misiones más fuertes adelante, voy a buscar más información y les voy a mostrar con detalles sobre cómo es que se empezó este tipo de ideas o planes de colonizar, por qué razón se está haciendo esto, cuántas personas hasta el momento se están preparando para este tipo de misión, les repito, hay una jovencita como de 17 años que ha estado observando su trabajo y su preparación, y es admirable, es muy loable lo que está haciendo esta joven, y voy a tratar de ganar mucha más información y mostrárselas en un video que haré en el futuro, en donde les hablaré más en detalle sobre la conquista al planeta rojo, a Marte. Esto es todo amigos, agradezco mucho la atención que han tenido para mirar este video, y antes de irme quiero invitarles a que si tienen Facebook, entren a esta página de fotografía que yo utilizo, en donde comparto con ustedes la fotografía natural que hago, incluyendo Astro Fotografía, aquí hace unas fotografías que tomé hace poco de la Luna y Venus, en esta página de fotografía es donde publico este tipo de imágenes que tomo, repito, son fotografías que hago de la naturaleza, y también algo también llamado Astro Fotografía, Fotografía del Espacio. También, y esta sí es bien importante, esta página la utilizo para promover la astronomía, trato de traducir la mayor cantidad de cosas que son, no son más importantes porque todo es importante, pero las cosas que pueden ser más de impacto, cuando tengo un poquito más de tiempo disponible, traduzco la mayoría de estas informaciones del inglés al español, algunas son imágenes mías, videos míos que comparto, pero les voy a decir una cosa, de veras les invito mucho a que entren a esta página de astronomía, me den un me gusta, y aparte le den un clic donde dice agarrar notificaciones, la razón es porque el próximo sábado, si todo sale bien y nos permite el creador, y nos da la vida y libertad, voy a transmitir en vivo el eclipse lunar que habrá, va a ser el próximo sábado como a las 3 de la mañana, hasta las 6, 7 de la mañana, y les tengo una noticia súper, súper agradable, ya por fin hoy después de casi una semana de pláticas, por fin hoy tuve la oportunidad de recibir la aprobación, para que el eclipse que voy a transmitir en vivo, lo pueda hacer desde una ciudad llamada Fort Davis, esto es un lugar que está más o menos a unas 8 horas de Houston, el asunto es de que lo voy a estar haciendo desde un observatorio muy muy grande llamado McDonnell, es un observatorio que está a mano, o está a cargo de la Universidad de Texas en Austin, la capital de Texas, esta es una súper excelente noticia para mí, debido a que yo tuve la oportunidad de estar ahí hace dos años, y les voy a decir una cosa, ojalá todo salga bien y el clima les lo permita, es una de las miradas impresionantes, más bellas que ha mirado del espacio desde ese lugar, y se las voy a mostrar con fotografía y con videos, una vez que esté allá, repito, es importante que entren a esta página de astronomía, porque aquí es donde voy a publicar la liga, el link de YouTube, o otra cosa que también le llaman Google Hangout, en donde voy a estar haciendo esta transmisión en vivo, de veras les animo mucho, les invito mucho a que si quieren mirar el eclipse en vivo, entren aquí, síganme a esta página de sociales, en unos pocos días más voy a hacer un video donde voy a explicar con detalle, los horarios, y los lugares, en donde será visible, hasta el momento les puedo adelantar, que todo el continente americano podrá verlo, pero, la mayor parte de él solamente va a mirar como un 10, 20, 30%, no va a ser, no va a ser visible al 100% como el primer eclipse que hubo, este es el tercero, así es que ya saben, les voy a agradecer mucho, si tienen la oportunidad, si tienen Facebook, a que entren a esta página por favor, me den un me gusta, y se mantengan al tanto, de las actividades que estoy publicando, esto ha sido todo por este momento, y les agradezco mucho la atención una vez más a este video, y por favor denme sus comentarios, sus preguntas, o sus opiniones a estos videos que hago, también suscríbanse por favor a esta página de YouTube, y agradezco una vez más su atención a este video, que esté muy bien, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!